Una vida libre de acciones es el primer paso para la construcción de una sociedad en armonía y como parte de la Agenda de la Paz, la Secretaría de Salud intensifica su trabajo para ofrecer a la ciudadanía alternativas para dejar de fumar. Carlos Alberto García Chávez, coordinador estatal de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, declaró que en estas unidades se ofrece el seguimiento especializado a las personas que deciden de manera voluntaria dejar el consumo de tabaco y sus derivados. El objetivo principal de esta terapia no solo se centra en dejar de consumir cigarrillos convencionales, sino también evitar el uso de dispositivos electrónicos, conocidos como vapeadores, de los cuales se ha demostrado que, al igual que el tabaco, constituyen un riesgo severo para la salud de las personas. Explicó que un equipo multidisciplinario, integrado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, brinda este tratamiento de manera individual o por grupos de entre 5 y 10 usuarios, el cual es un proceso que inicia con la realización de estudios clínicos y radiológicos, para evaluar el estado de salud general de cada persona y los posibles años que ya se presenten por la inhalación del humo del tabaco. Cuando una empresa, institución u organismo es certificado como espacio libre de humo de tabaco, se le ofrece la posibilidad de que el personal del SECOSAMA acuda a sus instalaciones para llevar a cabo estas clínicas para dejar de fumar a quienes estén interesados en recibir el apoyo. El esquema de este programa se integra por aproximadamente 10 sesiones semanales de una hora cada una. En conjunto, se busca reducir paulatinamente el consumo de tabaco hasta llegar a la abstinencia total. La Secretaría de Salud de Zacatecas cuenta con siete centros SECOSAMA. En cada una de las jurisdicciones sanitarias ubicados en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Río Grande, Loreto, Nochistlán, Tlaltenango y Concepción de Loro.